Las elecciones del 5 de octubre en Brasil están marcadas claramente por las encuestas. Después de la muerte de Eduardo Campos, que tenía menos del 10% de intención de voto, su reemplazo ha disparado las encuestas. Marina Silva, su compañera de fórmula, está cabeza a cabeza con Dilma Rousseff, la presidenta. Y algunas encuestas que se han realizado claramente la muestran como favorita en caso de ir a segunda vuelta. ¿Qué ha pasado? Un terremoto político, sin lugar a dudas, por la muerte de alguien que no estaba muy bien posicionado, pero que dejó su lugar a una persona con carisma, a una persona que proviene de la pobreza, a una persona que proviene también del Partido de los Trabajadores y que tiene una capacidad oratoria y de figura pública superior al que tenía Eduardo Campos. En este escenario, por supuesto que juegan un rol central los grandes medios de comunicación en el Brasil. En particular, la Cadena Globo, los diarios de San Pablo, la Revista Bella, que todos han buscado cómo posicionarse frente a esta nueva situación. Su candidato, hasta la muerte de Campos, era Esio Neves, del Partido Socialista Brasileño, el partido de Fernando Enrique Cardoso, porque era el único que hasta ese momento podía vencer a Dilma Rousseff. Inmediatamente después de la muerte de Campos, algunos diarios ya adelantaban que la única que podía vencer a Dilma Rousseff era Marina Silva. Y efectivamente, un editorial del diario Globo así lo manifestaba. La única que puede vencer a Dilma Rousseff es Marina Silva. Marcando una tendencia que llevaba a que un sector importante de la población considerara que efectivamente había que darle el voto a ganador. Porque un elemento central de las encuestas, como antesala de cualquier proceso electoral, es ir marcando no solamente una tendencia política respecto del resultado, sino plantearle a la población que el que gana es efectivamente el que va a ganar. Esto es, el que se presenta como ganador en las encuestas es el que tiene altas chances de ganar. Son estudios que se han hecho no solamente en Brasil, sino en muchos países. Por supuesto, falta mucho, hay muchos debates en el medio, y sin lugar a dudas, Dilma Rousseff todavía tiene el capital político de 12 años, de haber gobernado junto al PT. Pero no le será fácil ganar.